Hola, hola, bienvenidos a su canal Dimensión Illys Crochet, yo soy Illys y espero que se encuentren súper geniales. Y bueno, vamos al video, a esta última parte del cuerpo que es el video número 7 de nuestro topo yillo. Y bueno, antes de colocar el esqueleto de alambre, nos habíamos quedado en la vuelta número 28, donde integramos la parte interna de los brazos. Ya colocamos esqueleto de alambre, como ustedes pueden notar, yo ya rellené, ya rellené toda esta parte de aquí. Y pues vamos a continuar con la vuelta número 29. Y aquí pues voy a continuar tejiendo, aquí yo coloqué ya mi marcador, no voy a hacer aumentos ni disminuciones, solo es que voy a incluir la parte externa de los brazos. Ya llegué a esta parte donde yo ya voy a incluir los brazos. Checa bien que aquí utilicé tres puntos para hacer pues la unión de la parte interna del brazo con el torso. Entonces son 1, 2 y 3. Si tú notas aquí, yo llegué a este punto, pero este pareciera que podría tejerlo también. Pero este ya es parte de estos puntos internos del brazo. Entonces me voy a ir al siguiente punto y lo mismo checa en la parte del brazo. Fíjate bien que este punto con el que tú vas a tejer la parte externa no sea el mismo con el que tú ya tejiste la parte interna. Así es que aquí pues este lo saltamos, nos vamos al siguiente y aquí te voy a sugerir que este puntito lo dejes bien cerradito. Listo, y así es como va a quedar la unión. Si tú tejes tanto el punto de aquí como el de acá vas a hacer un aumento. Entonces checa bien esa parte en todas, en todos los puntos de unión de estos tres de la parte interna del brazo. Tanto la parte trasera como la parte delantera. Listo, y así vamos a continuar tejiendo todo el contorno hasta finalizar la vuelta. Al finalizar esta vuelta número 29 voy a tener en total 60 puntos bajos. Así es como va a quedar. Vamos a la vuelta número 30. En esta vuelta número 30 vamos a hacer una secuencia de disminuciones. Vamos a tejer una disminución. Voy a colocar mi marcador. Y 8 puntos bajos. 1 2 3 4 5 6 7 8 Y así continúo esta secuencia de una disminución y 8 puntos durante toda mi vuelta. Al finalizar esta vuelta número 30 voy a obtener 54 puntos bajos. Para mi vuelta número 31 vamos a hacer de nuevo una secuencia de disminuciones. Pero ahora vamos a hacer una disminución y 7 puntos bajos. 1 1 2 3 4 5 5 6 6 Y 7 Así durante toda mi vuelta. Finalizaré con 48 puntos bajos en esta vuelta número 31. Para mi vuelta número 32 voy a iniciar con 3 puntos bajos. 1 2 y 3 Voy a colocar mi marcador. Voy a hacer una secuencia de disminuciones en la que voy a repetir 5 veces, 5 veces, una disminución y 6 puntos bajos. 1 1 2 2 3 4 5 y 6 Así repito. Así repito, una disminución y 6 puntos bajos 5 veces. Aquí ya hice mi secuencia 5 veces y voy a finalizar con una disminución y 3 puntos bajos. Así, obtengo 42 puntos bajos en total. Para la vuelta número 33. Nuestra secuencia de disminuciones ahora será una disminución y 5 puntos. 1 1 2 3 4 y 5. Así durante toda mi vuelta. Una disminución y 5 puntos. Para esta vuelta 33 obtuve 36 puntos bajos. Aquí yo les sugiero que rellenen un poco más, sobre todo esta parte de los brazos, porque esto va a ir pues cerrando y después se va a complicar un poquito el rellenar estos espacios, sobre todo por el esqueleto de alambre. 4 Mi vuelta número 34 la voy a iniciar con 1 y 2 puntos. 4 Y voy a continuar mi secuencia de disminuciones, tejiendo ahora una disminución y 4 puntos bajos. No se quiere dejar este punto bajos. No se quiere dejar este punto. Ahí está. Una disminución. 1 2 y 4 puntos. Esta secuencia la voy a repetir 5 veces. 1 2 3 y 4 Al terminar mi secuencia 5 veces voy de nuevo a hacer una última disminución. 1 y 2 y 2 puntos. Así obtengo 30 puntos bajos. Para mi vuelta número 35 de nuevo haré secuencia de disminuciones. Y ahora será una disminución cada 3 puntos bajos. 1 2 y 3 Así durante toda mi vuelta. Para esta vuelta 35 obtuve 24 puntos bajos. Rellena otro poquito de nuevo. Para esta vuelta 36 voy a hacer un cambio de color. Así es que puedo seguir utilizando el mismo gancho que hasta ahora o uno un poco más grande. Yo voy a utilizar el mismo pero el siguiente paso pues lo voy a hacer holgadamente, es decir, flojitos. Estos son puntos deslizados. ¿Listo? Sugiero que este último punto, este lo deshice, hagan el punto bajo en forma de X. Es decir, lo tomen por debajo todo con la finalidad de que este punto quede bien apretadito. Ahí está. Y entonces ahora sí comienzan sus puntos deslizados. Uno en cada uno de los puntos que tenemos. Estos sí los tejen bien holgaditos para que nuestro tejido no vaya a quedar demasiado rígido o reduzca de más. Listo. Así hasta terminar toda la vuelta. Aquí yo ya llegué al final de mi vuelta. Chequen que estos puntos deslizados quedan como que en la parte exterior de nuestro tejido. Y aquí por dentro quedaron los puntos bajos con los que estuvimos trabajando. Miren, aquí están los deslizados y por dentro los puntos bajos que es sobre los cuales vamos a trabajar el nuevo tono. Aquí pues voy a rematar mi vuelta, voy a jalar mi hebra. Y lo siguiente que voy a hacer es... Aquí está mi primer punto deslizado. Me voy a ir al siguiente y voy a colocar mi gancho por ambas pancitas. Por ahí voy a pasar mi hebra. La coloco al frente y me voy a ir a ese punto de donde salió. O el último punto donde yo terminé. Aquí voy a jalar la hebra para que ustedes puedan ver dónde está. Aquí está. Ese punto que fue el último pues no lo pierdan de vista. Voy a tomar esta pancita, la superior o trasera, pero voy a insertar mi gancho por atrás de ese punto. Y por ahí voy a jalar mi hebra. Lo que hice fue crear pues un nuevo punto deslizado, pero con la finalidad de que quedara lo más parejito posible. Listo, ahí está. Ya terminé yo aquí mi vuelta y voy a continuar ahora con el nuevo tono que va a ser el tono base. Voy a mi vuelta 37 y voy a tomar mi nuevo tono. Yo hice aquí un nudito deslizado. Tú puedes hacerlo también y si no puedes comenzar con la hebra normal. Como ya te comentaba anteriormente, aquí se puede notar perfectamente que están los puntos bajos de la vuelta anterior. Porque los puntos deslizados quedaron por la parte externa de mi vuelta. Eso va a quedar como decorado lo mismo que aquí. Aquí no lo hice, se me olvidó, pero ustedes pueden agregarlo también. Entonces voy a comenzar. Y pues voy a encontrar el primer punto bajo. Puede ser en cualquier parte de la vuelta, no es necesariamente donde terminé. Pero donde ustedes encuentren el primer puntito, pues ahí pueden comenzar. No va a haber ningún problema si es que ustedes comienzan de aquí, de acá o de donde quieran. Lo que yo sugiero es que sea de atrás. Y allí voy a insertar mi nueva hebra. En estos puntos que están aquí, voy a tejer un punto bajo en cada uno de los que tengo. Yo mi primer punto, pues siempre lo fijo con una cadenita. Y aquí siempre aprovecho para esconder esta hebra. Listo, así es que voy a continuar. Aunque ahorita no voy a guardar la hebra, sino voy a mostrarte bien donde están los puntos para que tú puedas ir trabajando en ellos. Este fue el primero, aquí está el segundo. Y allí haces tu punto bajo. Si tú notas, el punto deslizado quedó por fuera y tú estás trabajando en los puntos bajos que quedaron dentro. Listo, entonces voy a tejer un punto bajo en cada uno de estos puntos. Y obviamente que voy a continuar con 24. Y listo, aquí están mis 24 puntos bajos. Si me costó un poquito de trabajo, sobre todo porque estoy trabajando con este acrílico que tiene como pelusitas. Entonces de repente se me atora, pero así es como queda. Vean que queda este decorado del punto deslizado por fuera. Para mi vuelta número 38, voy a continuar tejiendo una disminución y dos puntos durante toda mi vuelta para obtener 18 puntos bajos. Para mi vuelta número 39, voy a tejer una vuelta de altura, es decir, un punto en cada uno de los puntos que ya tengo, 18. Para mi última vuelta, que es la vuelta número 40, yo aquí pues ya rellené esta parte del cuerpo. Porque ahorita que haga disminuciones de nuevo, este orificio va a quedar súper, pues casi cerradito. Entonces lo que quiero yo es pues evitarme que el tejido se deforme si yo comienzo a colocar el relleno con tijeras o con algún otro objeto. Entonces ya rellené y en esta última vuelta lo que voy a hacer es una disminución y un punto durante toda mi vuelta. Entonces una disminución y un punto. Así voy a tener 12 puntos bajos, ¿listo? En esta vuelta número 40. Lo único que me va a restar pues va a ser rellenar lo que falte de esta parte y la voy a cerrar. Voy a cortar hebra y voy a cerrar el cuerpo como si fuera una pieza de amigurumi. Si tú tienes dudas sobre cómo cerrar piezas de amigurumi, te voy a dejar el link para que veas el video un poco más tranquilo, ¿sale? Entonces, bueno. Te sugiero que al terminar la vuelta dejes una hebra pues larguita para que te funcione, obvio, para cerrar la pieza. Y que esta misma hebra funcione para que podamos, perdón, coser la cabeza. ¿Listo? Y bueno, pues voy a dejar este video hasta aquí. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta este momento. Gracias por tus comentarios, tus likes y por suscribirte al canal. Te mando un fuerte abrazo y recuerda que los sueños no se cumplen, se tejen. Nos vemos en el siguiente video. Bye.